Pero yo tengo un mensaje que le quiero dar a Américo y a Carla Panini. Mira, el tema no es porque la parcera también la traen de escándalos, que es la cuenta que ha dado a conocer todas estas situaciones. No es si existe la parcera o no. Que Américo, el problema es que anduvo contigo, Panini, antes de terminar la relación con Luna. Hay pruebas en el celular que el mismo Américo le dio a la hermana de Luna, a Erika. Y también está la grabación, donde ella te enfrenta. Luna los enfrenta a los dos, par de lambiscones, cuando hay traicioneros. También es el tema que le hicieron la vida imposible a Carla Luna. Y tú, desgraciada güera cabaretera también, déjame decirte que con tus consejos que decías, ay no, que le dabas a Luna y luego le decías a Américo, pégale, que pégale bien, no le hiciste nada. Hay pruebas y testimoniales de lo mismo. El problema también es el dinero, ese dinero que no le has pagado, que no le pagaste a Luna, que no se lo pagaste cuando ella te suplicó que necesitaba dinero para atenderse su cáncer. Y la guerra psicológica en la que estos dos par de ampones traicioneros mantuvieron a Lunita. Los maltratos, las golpizas que Américo le dio, donde no solamente está lo del Teatro Los Pinos aquí en Los Ángeles. También les recuerdo que el mismo doctor cuando le abre el pecho en un tratamiento médico a Lunita le dice, ¿y ese zapato que traes ahí marcado? Si no vas y lo delatas con las autoridades, lo voy a hacer yo. Hay múltiples testigos, Américo, por favor. Y lo más importante que hasta la fecha, no dejas que las niñas convivan con los abuelitos. Y hay una demanda en curso. Ten dignidad, Tupanini. Ya te sacamos las pruebas donde dice, Fabiola, que se acostó con tu marido y también que tiene otra mujer por ahí, un hijo. Ten dignidad. Señores, es fuerte esto. Ya venimos. Juan Rivera habla de Ángel del Villar. Está fuerte. Tiene que ver con la muerte de Jenny. ¿Estás bien? Todo esto. Estoy enojada. Ya deja de meterte con mi marido, porque también déjenme decirles que le mando 15, 14 mensajes. Ya, vieja cabaretera, no quiero que le estés hablando a mi marido. Está descompensado. Tranquilariza, tranquila.